Avance del capítulo 1480, jueves, 22 de abril, Luz Divina está confusa sobre lo que siente por Marcelo. Fabiana indaga a Lolita sobre Fidel pero la de Cabraigo no se muestra abierta al amor. Hortensia no se atreve a contarle a Pascual el secreto que guarda sobre su pasado. Pascual habla con su hijo de hombre a hombre y se disculpa por lo duro que ha sido con él. Al ver que a Lodia lo está pasando tan mal por Ignacio, las criadas del altillo se apiadan de ella y ésta les agradece su apoyo. A su vez Luz Divina está confusa sobre lo que siente por Marcelo. Casilda no para de dar vueltas a lo que hacer con el dinero de la lotería, mientras que Servando y Fabiana se marchan unos días de vacaciones gracias al premio. Por su parte, Felipe organiza un encuentro con los amigos en su casa y aprovecha el momento para declararse en público a Dori.